El senador Iván Marulanda pidió copia de las actas de las discusiones sobre los apoyos económicos que el gobierno estaba dispuesto a dar a la población durante la pandemia. En su respuesta, encontró sorpresas. En esta acta, el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, bolsa creada para manejar los recursos de la pandemia, fechada el 30 de abril de este año, quedó consignado que el gobierno estimó cuánto costaría subsidiar las nóminas de los trabajadores durante la pandemia. El documento es la respuesta a un derecho de petición que envió al Ministerio de Hacienda el senador Iván Marulanda. El análisis realizado muestra que el costo mensual de las nóminas del sector privado asciende a 11,3 billones de pesos, lo que corresponde a la remuneración de 8,3 millones de empleados formales. Al desagregar este costo, se encuentra que la nómina para empleados de menos de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes asciende a 9,2 billones de pesos. Encima de la mesa de quienes toman las decisiones económicas del país, encabezado por el ministro Alberto Carrasquilla, estuvieron dos propuestas. La primera consistía en un subsidio diferenciado dependiendo de la cuantía del salario. Gobierno aporta 33,3% del salario para empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos. Para empleados que devenguen entre dos y cinco salarios mínimos, el apoyo será una suma fija del 66,6% del salario mínimo. La segunda propuesta también se trataba de un aporte diferenciado, pero dependiendo del sector. Gobierno aporta a sectores cerrados, sin permiso de operar, con ocasión de las medidas de confinamiento, el 50% del salario de empleados con ingresos inferiores o iguales a cinco salarios mínimos, a sectores medios, los cuales operan parcialmente desde el 27 de abril de 2020, el 33,3%. Los cálculos que se le presentaron al ministro de Hacienda y el resto del comité dejan ver que en el FOME había suficiente plata para haber subsidiado los salarios de todos los trabajadores formales que perdieron sus trabajos. Sin embargo, ambas propuestas fueron descartadas por restricciones presupuestales y las decisiones para la protección del empleo se centraron, según el acta, en asignar recursos para el Fondo Nacional de Garantías y así respaldar a créditos de las empresas y en la liquidez de los bancos del segundo piso. En una segunda reunión en mayo, se expuso al comité del FOME otra propuesta que consistía en destinar 7 billones de pesos para remunerar a los trabajadores con ingresos hasta de dos salarios mínimos y 3,5 billones de pesos para aquellos con ingresos entre dos y cinco salarios mínimos. De nuevo salió a flote que los recursos son limitados y posteriormente, y según algunos analistas como medida tardía, llegó a finales de mayo el subsidio de 350 mil pesos por empleado. Hoy el país enfrenta una tasa de desempleo de 21,4%. ¡Gracias! ¡Gracias!